Ahí está listo Vamos a comenzar Hola, muy buenas tardes Estamos transmitiendo el programa Epicentro Flamora Buenas tardes Estamos transmitiendo el programa Epicentro Flamora Desde las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil Aquí en la oficina del ingeniero José Guillermo Manuel Ríos Director de la unidad Quien nos da albergue aquí en su oficina Para poder transmitir este programa Previo ya al inicio de la semana De la tercera semana de Protección Civil De la Universidad de Sonora Y me acompaña en este momento Aquí en el programa Dos personas, invitados especiales Que me ayudarán a comentar un poquito Sobre dos conferencias Que van a estar en el Centro de las Artes Muy importantes, particularmente para la familia de Hermosillo Están conmigo en este programa La alumna Victoria Moreno Cruz Ella es egresada de la Academia Juvenil de Bomberos Y alumna del Instituto Vanguardia de Hermosillo Bienvenida Victoria Quien nos platicará Ella fue invitada por la Unidad Municipal A esta semana de Protección Civil Para que haya una conferencia sobre Una iniciativa importante Que le solicitó la señora Gobernadora del Estado Para este tipo Esta materia de Protección Civil En las escuelas de educación básica Y media básica Y también me acompaña El bombero Omar Francisco Martín Elvira Él es coordinador de la Unidad de Prevención de Incendios de Hermosillo Del Departamento de Hermosillo A quien le damos la bienvenida Omar, muchas gracias por haber Hace toda la invitación Estar con nosotros en este programa La idea de realizar este programa Previo a la semana Pues precisamente es invitar a la sociedad A que acudan a este evento Consideramos nosotros el más grande Y más importante En materia de Protección Civil En todo el noroeste de México Donde concurrirán alrededor de 53 conferencias, cursos, talleres Mesas de análisis Y panel de especialistas Y pues dos de los especialistas Que están aquí conmigo Omar, empezaremos Omar Nuevamente a comentar Que es la UTI Que es la Unidad de Prevención de Incendios de Hermosillo Que está a tu cargo Ok, pues buenas tardes a todos Este, siento como de llamar Este, y pues gracias por la invitación Realmente la Unidad de Prevención de Incendios Surgió en el 2008 Cuando nos dimos cuenta Los elementos del Departamento de Bomberos Que hacía falta Llegar a más gente En la cuestión de educar O de crear una cultura De la prevención y de la protección civil Nosotros veíamos como los niños Se nos acercaban, las familias Para que vieran las bomberas Vieran la estación Y nosotros creímos una buena oportunidad De aparte de que se llevaran Pues una grata impresión Del equipo que traemos Y de lo que consta Del trabajo que hace un bombero Pues ir más allá Y irles impulcando Esta cultura preventiva Entonces fue como nosotros Empezamos con esa idea De ir a las escuelas Así fue como surgió Empezamos a ver que no era fácil Y que había que prepararnos Por lo cual decidimos Acudir con nuestros compañeros Del grupo Dara Que nos apoyaron A certificarnos como instructores Y empezamos ahí Con los compañeros de los hogares Que tenían también más Más tiempo Más experiencia En esto de la prevención Entonces así fue como surgió Esta gran idea Y recalco que fue una Que todo surgió De los mismos compañeros Es decir Nosotros mismos como compañeros Vimos a esa necesidad Y presentamos el proyecto Lo aprobaron Y nos empezaron a apoyar En el departamento Y así es como hemos trabajado Desde entonces Se ha comentado En las diversas reuniones Que hemos tenido aquí Con Guillermo Moreno Que ya va un gran número De jóvenes Que este año Han participado en la UPI Si así es Este El año pasado Tuvimos una cifra récord 21 21 mil personas Educadas En prevención Es algo muy bueno Realmente Este Ya pudimos ver Estadísticas comparativas Con otros años En donde ya vemos La reducción real Pues no En los servicios Entonces vemos Que si da frutos Esto Este Zona mediana Y largo plazo Pero ahorita ya Ya se está bien Ya se está logrando ver eso Entonces Si la cifra de 21 mil Es algo increíble Para nosotros El día a día Ir a las escuelas Este El ver como Llegamos a una escuela Y nos cuentan los mismos niños Es que yo una vez Como un vero Me dijo que Tenía que gatear Y así fue como salí De mi casa Entonces Esas son historias increíbles Que Que nos llenan Nosotros de satisfacción Para seguir trabajando En esto Ok Gracias Omar Vamos a Ahorita continuaremos Platicando con Omar Acerca de su percepción personal Sobre el trabajo Que realizas Y coordinas De esto de Vamos a platicar ahora Con Victoria Quien Después de haber regresado De la Academia Juminil De bomberos Y después de haber visto En las noticias Y los medios de comunicación El sismo De septiembre Se te ocurrió una idea ¿Verdad? Sí Victoria Entonces Para que nos platiques ¿Cuál fue tu idea? ¿Cómo va? Pues Al principio Cuando pasó Lo del sismo Me puse a pensar En que si se supone Que en la Ciudad de México Están los preparados Y los capacitados Les pasó Todos los accidentes Que hubo muchos derrumbes Y fallecidos Y Lásimados Entonces Pues En el Rosillo No tenemos La misma cultura Todos creen Que los inmolatos Son una broma Es como una placería Entonces Yo Me Yo Yo Me Yo Me 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 Lo Yo Le Yo Me Yo ¿Qué le dijiste En tu carta? Que Me gustaría Que hubieran Talleros O Mejor Que hubiera Una clase Obligatoria De protección Civil O De prevención De Ambientes Algo Por el Si En la En la Educación Básica Y Hasta Pues ahorita me dijeron que ya habían hablado con autoridades de la escuela y que hacían simulacros y dían pláticas, pero a mí no se me hizo una buena respuesta, pues porque como ya dije, los simulacros aquí no se toman tanto en cuenta. El simulacro es en la escuela como si fuera el tiempo del recreo. Sí, acá sí. A ver, bueno, ¿qué es lo que vas a platicar, Victoria, en la Universidad de Sonora? Tienes una conferencia ahí, estás en la lista con todos los expertos de protección civil de Hermosillo, con los de atención de emergencia de Hermosillo, viene mucha gente de fuera también a participar en temas de manejo de materiales peligrosos, están también los bomberos ahí, están gente que viene a México a dar conferencias y tú estás en la lista, ¿no? ¿Qué nos espera? Pues voy a... A lo que vayamos a escuchar. Voy a hablar, pues, de mi iniciativa, de cómo fuertes en ella, de más o menos lo que quiero llevar a cabo y de lo que nos hablaba en la Academia de Bomberos. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis, Victoria, con esta intervención. La Academia de Bomberos, la Academia de Bomberos, pudiéramos decir, Omar, que es el escalón que sigue del UPI. Sí. Para quien quisiera continuar, pues, ¿no?, con el tema de protección de incendios. Sí, así es. Realmente es una gran iniciativa que se creó en esta administración porque ahorita hay bomberos profesionales aquí en el departamento que en su momento estuvieron en la Academia, desde jóvenes. Entonces, son buenos bomberos, ¿no? Y... pero aunado a eso, a ser bomberos, se metió en estas academias juveniles que aprendieran más sobre protección civil, ¿no?, sobre prevención. Entonces, realmente es lo que hace falta, sobre todo, pues, con toda esta energía de los jóvenes, hace falta como contagiarse, ¿no?, de algo tan bueno como es la prevención. Entonces, nosotros tenemos un campamento de verano que manejamos niños de 8 a 11, y ellos nos dicen, oye, pues, yo voy a cumplir 12, ¿qué voy a hacer? Porque yo quisiera estar aquí. Entonces, esta oportunidad salió con los jóvenes juveniles, ya pueden entrar jóvenes de otra edad y trabajar. Aprenden lo que es ser bomberos, porque realmente entran muchos porque quieren saber, pero se les impulga a otras cosas y se dan cuenta de lo que pueden ayudarnos a prevenir y lo que pueden ayudar a su familia y en su comunidad. Entonces, sí, ese es el escalón. A ver, Victoria, entonces, con esto que hemos platicado ahorita, yo te quiero preguntar, pues, Victoria Moreno Cruz, ¿cuántos años tiene? 14. 14 años. Y hace 13 años que ya eras Victoria Moreno Cruz, ¿no?, y hace un año que tú participaste en la Academia Juvenil de Bomberos. ¿Qué cambios ves en ti, en Victoria, antes y después de haber participado en la Academia Juvenil? Pues, antes de entrar no me interesaba el tema, no, 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 no es como que no le había importancia, pero no, no lo veía como algo importante en mi vida. Ya después de que salí de la Academia o más bien durante todo ese tiempo, todo cambió mi perspectiva porque siempre que iba a algún lugar, no sé, una tienda o a la misma escuela, era bien como que todo está mal, que había falta de extintores o detectores de humo, no sé, y todo eso cambió como que ahora ya le tomó más importante esas pequeñas cosas. Que en un momento dado pueden hacer que salves tu vida, ¿no?, porque aquí, por ejemplo, a lo mejor Rancés, que nos está apoyando en la transmisión, Omar y yo, a lo mejor pudiéramos decir que vamos al cine y lo primero que vemos es dónde están las salidas, no quieren si nos sentamos, y vemos el pasillo, si podemos salir rápido o no, ya con una, con una, con ese, con esa visión más crítica, pues, ¿no? Entonces yo creo que con lo que dice Victoria, eh, Omar, podemos decir la sociedad de Hermosillo que la UTI está sirviendo para eso, para que desde el niño empiece con ese, con esa visión crítica de cómo debo de prevenir un accidente y cómo puedo ponerme a salvo, ¿no? O cómo puedo ayudar a que mi familia esté a salvo a través de la prevención. Eh, sí, y esa es la idea, ¿no? Cuando me ha tocado mí impartir cursos también, eh, cuando hablo con los jóvenes, que voy y platico con ellos, eh, que les damos cursos, eh, me tocó la otra vez, y cuento una pequeña anécdota que me, me dice un, oye, me dice, pues, aquí estamos, este, puro morro, como dicen, ¿no? Y, 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 y vienes y nos platica, dijo, y siento que me voy con más dudas, que con respuestas, dijo, se supone que yo vine a aprender. Y le dije, ah, exactamente, eso, ese es el trato. Que tú salgas de aquí y digas, oye, pero, ¿y por qué en mi escuela no hay ruta de evaluación? ¿Por qué en mi escuela no hacemos, eh, este, simulacros? ¿Por qué cuando voy a un local comercial, ahora me estoy fijando en los extintores, a ver si sirve o no sirve? Entonces, esa es la idea, que surjan esas preguntas, para que empiece a crearse esa cultura. Pues, realmente, el joven está aprendiendo también que, que, que aunado a la diversión, que, que va de la mano con el joven, está también, eh, ese, ese ojo crítico de decir, oye, pues se puede hacer algo más, ¿no? Si yo me puedo divertir, pero también puedo ver que puedo aportar algo a la sociedad. ¿No? Entonces, eh, si lo ven así, esa es la idea también, que, que ellos lo vean. Y los jóvenes, con esa energía que los caracteriza, eh, pues qué mejor que, que en vez de andar en las calles, o en vez de andar en, en algún otro tipo de actividades, pues que anden en esto, eh, inculcando. Porque es una cultura, definitivamente. O sea, podemos, el departamento de bomberos, tener el doble de bomberos, y los, las emergencias nunca van a acabar. Entonces, necesitamos, realmente, eh, llegar a esto en donde todos, esos jóvenes que en algún momento, como Victoria, va a tener su propia familia, los hijos de Victoria ya van a ver el mundo de una manera diferente, porque ella los va a educar de una manera, este, distinta, y, 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 y va a ayudar siempre a que así sea una ciudad segura, ¿no? Bueno, vamos a mandar un saludo aquí a, eh, a Pedro Almenta, a Gaby Mazón, Neto López, Edgardo Tapia, que manda un saludo desde San Nicolás del Lugazo, Mago León, a Beto Lima, Alejandro Hernández Ortiz, Yomero Monreal, a Julián Carta López, que nos saludo desde Playa del Carmen, al doctor José Baró, del Estado de México. Eh, y aquí mandamos un saludo, nuevamente, a Alejandro Hernández, que es el coordinador de, en el Senado del Parlamento Comunista de México. Alejandro, aquí para que invites a, a Omar y a Victoria, a que te ayuden a hacer una iniciativa sobre el éxito, porque, eh, podemos conseguir, Omar, que, 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 que las buenas prácticas deben de repetirse, no nada más en el domicilio, sino en todas las ciudades del país, ¿no? Entonces, ¿eso nos ayudará a tener un éxito más seguro también? Eh, claro, este... ¿Y estarías dispuesto a apoyar a otras ciudades también? La verdad es que sí, la verdad es que sí, me gusta, eh, al, al final y al cabo, nosotros vamos pasando por este mundo, y, y, eh, no lo quiera Dios, no, pero cualquier cosa, me, soy bombero, ¿no? Entonces, me puede suceder algún accidente, y, y los conocimientos míos, pues, se deben de quedar en algunas personas, no sé, no sé, entonces, igual yo hoy aprendo de otras personas. Me encanta esto de ayudar, ¿no? En donde sea, y a quien sea, este, casi con los ojos cerrados, voy, ¿no? Este, nosotros tenemos un, iniciamos el año pasado un proyecto, eh, que se llama Bomberos Unidos por la Prevención, son, eh, departamentos de bomberos que cuentan con prevención, o que quieren tener, y estamos en, en este, en este proyecto, en donde tenemos gente de todas partes, y se han dado cuenta, eh, nos han llamado de, 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 de Anrasi, de, de algunas instituciones, algunas, eh, comisiones, y, y, y sociedades que se han dado cuenta y quieren aprender más de, de lo que es, este, la Prevención. No estamos inventando el hilo negro, pero estamos haciendo como un censo en el país, y, y, incluso fuera del país, entonces, la verdad, si alguien necesita apoyo de, en lo que podamos ayudarnos, somos 100% expertos en esto, pero, lo que podamos ayudarle con mucho gusto. Pero, a lo mejor, no, digo, si son expertos, pues, porque, si no, eran, ya se hicieron, ¿no?, a través de los años, tanto en la, en la, en la manera de formar a los niños, como en el contenido de los que imparten, y, particularmente, Omar, en los resultados que han tenido, ¿no?, porque eso nadie se los puede discutir, pues, ¿no? Eh, Victoria, vamos a, saludos a Marcia Cortega, allá en la Ciudad de México, mi prima, saludos a Alejandro Juan Serrano, que ya le estamos poniendo muchas faltas aquí, y, Omar, ahí no puedes dejar de mandarle tú el saludo a Yamilet Cancino, que de hoy te está advirtiendo que me mandes un saludo. Un saludo a mi compañera Yamilet. Me lo había pedido, me lo había pedido, porque se lo iba a mandar, no se me estaba olvidando. Victoria, a ver, vamos a platicar un poquito, entonces, ahora, de, de, de lo que tú vas a platicar en la, en la conferencia. ¿Qué has aprendido aquí en la academia, o qué aprendiste en la academia juvenil? Es una parte de tu conferencia. Eh, pues, aprendimos... Perdón, porque te vas a dirigir a, a lo mejor a muchos, eh, niños, a lo mejor no niños, comecitos, comecitos como tú, o a lo mejor un poquito más grandes de preparatoria que estén ahí, pero también te vas a dirigir a viejos como nosotros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué nos vas a decir ahí para que, gente como nosotros le digamos a nuestros hijos, vayan a la academia juvenil de bomberos, vean lo que Victoria, lo que Victoria dijo, eh, de, este... ¿Qué, qué, qué, qué recomendarías tú a los jóvenes como tú, niñas como tú, eh, o por qué recomendarías que vinieron? ¿Qué has aprendido ahí? Eh, pues, nos hablaron sobre tres secciones, que son bomberos, protección civil y primeros auxilios. Nos dieron, pues, temas los más importantes de cada uno. Eh, bomberos, pues, fue la historia, el departamento, qué es fuego, cómo combatirlo, eh, los grupos que hay ahí, eh, los... el equipo que tienen, eh, primeros auxilios, pues, era cómo ser primer respondiente, eh, signos sultanes, y ese tipo de cosas en protección civil, eh, fue... porque es importante, que nos beneficia, ese tipo de cosas. o sea, en, 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 en resumen, en el caso de primeros auxilios, lo básico que aprendiste, tú puedes decir, eh, ahorita, si pasaron un accidente, si se necesita llamar a la ambulancia, habla a la ambulancia, porque se está pendurado, está al lado de la persona, de este, eh, ya puedes tú, saber de que antes que, de atender a alguien, y que es un accidente, tienes que revisar primero, qué está pasando, para que no te sientes tú, sí, que no haya dos víctimas en lugar de uno, ¿todo eso has aprendido ahí? Sí, que tienes que revisar primero, el espacio antes de ir con la víctima, y ya puedes, todo el procedimiento de, checar cómo está la víctima, y pedir a alguien que llame a la emergencia. Otra pregunta, ¿te ayudó a sentirte más segura, de ti? Sí. ¿O ya eras muy segura? Pues sí, me ayudó a sentir más segura de mí, saber que puede ayudar, como es auxiliar de la gente. ¿Y eso te gusta? Sí. ¿Tú, tú, tú crees más que, que eso también, es parte de los valores, que se inculcan en la UPI, en la Academia Comunil, o sea, el sentirte más seguro, pero también, el sentir la seguridad interna, que puedes ayudar a alguien más. Porque usted, como bomberos, que ya tiene una vocación, pero, pero, a lo mejor también, con, con, con la, con la UPI, con la Academia Comunil, están ayudando a que los jóvenes tengan vocación, a lo mejor no es el bombero, pero sí le ayudará a servir a los demás, ¿no? Sí. Sería algo directo, o que a lo mejor se consigue con él. Sí, sí es algo indirecto, este, pero, también va de la mano, ¿no? Este, cuando se presenta una situación, o una emergencia, cualquier persona, adulto, niños, jóvenes, pues, se pone a prueba, su comportamiento, ¿no? Es algo que, que emergió en la realidad, y no estaban, esperándolo, entonces, en ese momento, no es lo mismo que alguien le quiera venir a saltar a mí, a que si alguien va a saltar a un karateka, ¿no? O sea, el karateka se va a saber defender, entonces, él va a estar, de cierta manera, va a saber qué hacer, entonces, aplica lo mismo, cuando el joven, si llega a presentarse una emergencia, va a saber cómo actuar, obvio que eso le va a dar una seguridad a él mismo, de qué hacer en caso de una emergencia, aunque no esté así un por ciento preparado, va a saber cómo actuar, le va a ayudar como persona a realizarse. Lo ayudan a que madure un poco en ese sentido también. ¿En la que no? A que madure un poco. Ah, sí, claro. Mentalmente, en el sentido de, de, puedo ayudar, estoy seguro, desde que me siento seguro, Sí, sí, sí. Al final del día, estamos, cuando se enseña al joven o al niño, este tipo de temas, como el que desarrollas tú, al final estamos haciendo que se convierta, ya en un ciudadano de bien, pues, ¿no? A lo mejor lo haces que de manera anticipada, un poquito anticipada, le agregues uno o dos años a su conducta, porque lo haces un poco más maduro sobre el bien y el mal, en el sentido del peligro o no peligro. Sí, este, yo, yo creo firmemente en el que un joven, este, que, es mi perspectiva, ¿no? Un joven que, que, que es llevado a un grupo, ya sea una pasión, algún deporte, alguna actividad, este, escénica, como teatral, o cantar, tocar algún instrumento, y en el área de nosotros, creo que eso siempre va a ayudar al joven a cumplir una meta, y a desarrollarse como persona, no necesariamente el joven que aprende a tocar guitarra va a ser músico, ni el joven que viene a la academia juvenil, pues, va a ser bombero, pero va a aprender a desarrollarse, a ver el mundo desde nuestra perspectiva, ya ve que hay peligro realmente, y que él, en dado caso, puede, puede aplicar sus conocimientos, para ayudarnos a alguna persona, o en alguna actividad, que haya personas lesionadas, ¿no? Te mando saludos Victoria, Aurora Saucera, felicidades por tu iniciativa, saludamos también a Patricia, a Juan Torres, a Tabonajara, a la arquitecta Nueva Parra, también le mandamos saludos, a Neko López, también le mandamos saludar, y, te están viendo, Victoria, David Cruz, y Guillermo Moreno también, te están viendo ahí en el programa, para mandarles unos saludos, quiero comentar ahí, agradecerle a Victoria, que haya venido, porque está enferma, y nos la presentó a su mamá, para que venga al programa, a platicar de lo que nos va, a presentar ahí en su, en su conferencia, en la semana de protección civil, a Daniela Reyes, también le mandamos saludos, que está viendo, que está viendo el programa, a ver Victoria, que más nos platicas, ya platicamos de lo que, o nos platicaste, de lo que, de lo que, vas a comentar sobre la Academia, con el de bomberos, ahora platicar un poquito, de tu experiencia, como estudiante, en el instituto, sobre, 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 qué beneficios, deberías tú, ahorita, si se aprobara, si se aprobara, la iniciativa, que mandaste, o cuando menos, si se retomara una parte, de la iniciativa, que mandaste, ¿no? ¿Qué, qué beneficios, deberías tú, a los jóvenes, en las escuelas? Pues, que, se tomaron un accidente, o simulacros, o en caso de, algún accidente, sabrían qué hacer, de hecho, hace unas semanas, un compañero, tuvo un accidente, en que, tuvo, convulsiones, y sus compañeros, pensaron que era, no supieron qué hacer, ya que se lo tomaron en cuenta, la maestra, intentó ayudarlo, pero, no, no lo hicieron correctamente, entonces, yo creo que, sería como que, tomarían ese serio, cualquier tipo de emergencia, sabrían qué hacer, y, no, se tomarían a juego, ese tipo de cosas. ¿Y tú serías capaz, con lo que sabes, de poder ayudarlo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Si te pidiera la ayuda, la maestra, o cuando menos, corregir a la maestra, también, a veces se vale, ¿verdad? Sí. A veces se vale, porque, no por ser adulto, significa que sepa, más que un joven, sobre todo, en estos temas, mandamos saludos, a Rafael Robles, a Robin, que también están viendo, aquí, el programa. Entonces, Victoria, a ver, para ir cerrando, un poquito, la parte, de tu conferencia, y para que me enfoque, Rosés, porque nos va, a invitar a tu conferencia, ¿no? Invítanos a tu conferencia, Victoria, invita a la gente, que está viendo, y que seguirá viendo, el programa grabado, desde, qué día, dónde, por qué es importante, que vayan, ¿no? ¿Qué le vas a platicar, a tu un resumen, así, de todo? la conferencia, la conferencia, la conferencia, es el día jueves, 8 de marzo, de 4 o 5 de la tarde, en el Auditorio Centro de las Artes, voy a hablar, de lo que es mi iniciativa, lo que quiero llevar a cabo, y todo lo que vi en la Academia Juvenil de Bomberos, ¿y por qué deben de ir a escucharte? Porque les va a beneficiar mucho en el conocimiento de qué hacer en caso de emergencias, o para cambiar un poco la cultura de aquí, Hermosillo, se puede decir, los accidentes. Te lo recomiendo mucho. ¿Y a quién crees que deberían, quiénes crees que deberían de escucharte, Victoria? Niños, jóvenes, adultos, a todos. Pues, todas las edades, les va a ayudar. No cabe toda la ciudad, pero les vamos a suponer que ahí, habrá 130 personas, escuchándote, que es la capacidad del auditorio. Se lo recomiendo a las mamás, tú le dirías a tu mamá que fuera a escucharte, digo, va a ir, me da fuerza, pero, si no fuera a tu mamá, le dirías, a tu mamá y a sus amigas, que vayan a escucharte, que va a estar buena tu conferencia. Sí. Dice Héctor Gutiérrez, que, Dauberto Burgos, al doctor, Dauberto Burgos, le mandamos un saludo también, está escuchando. Héctor Gutiérrez dice, aquí para, antes de, de platicar con, con Omar, para que la, la conteste. Tengo una pregunta, hace unos días, rellené mi cilindro de gas, para usarlo en mi móvil. Noté que al encender, encenderlo, duraba menos de un minuto encendido, y se iba bajando la plama, hasta apagarse. Me di cuenta que el, regulador de la línea, estaba muy, pero muy helado. Puse el cilindro, que tengo en la estufa, y no falló. Trabajo perfectamente. ¿Qué puede estar pasando, y qué me recomiendo hacer? Supongo que fueron, en un caso, de los muchos que ocurren, Omar, en los domicilios, con, las fallas de, de gas, y los equipamientos, de consumo de gas. Esto pregunta, Héctor Gutiérrez, también, que le sucedió, en su domicilio, hace pocos días. Ok, este, bueno, lo primero, es que si en el momento, detecta un problema, de ese tipo, es llamar al técnico, para que vaya a revisar. Si él detecta una fuga de gas, hay que llamar a emergencia, ¿no? Que puede ser una unidad, para, para realizar la instalación. Este, cuando, si el, si el regulador está muy helado, que el gas, eh, se maneja una temperatura, muy baja, o sea, menos de, de cero grados, ¿no? Es una temperatura, muy baja, demasiado baja, probablemente, pueda tener una fuga, o ya esté fallando el regulador, por lo que hay que cambiarlo, pero, pues lo tiene que revisar, un técnico, no especializado. Uno, aquí, no le puedo dar una referencia, bien, qué es lo que pasó, pero, si huele a gas, o detecta un problema, eso, llame, que llame a emergencia. Puede hablar a gas, o, ¿cómo pudiera, así, tu recomendar, recomendar que, que él verificara que tiene fuga, este, cómo pudiera verificar, y, en caso de no encontrar fuga, decir, llamar al técnico, pero no, no movilizar al servicio de emergencia. Ok, la manera más práctica, de realizarlo, es, con un contenedor, y, y, y agua jabonosa, verterlo sobre, sobre las conexiones, ¿no? En el cilindro, el cilindro, tiene una postura, de soldadura, que son las partes más débiles del cilindro, donde está la conexión, las válvulas, y toda la instalación, seguirla echándole, agua con jabón, si se crea una burbuja, ahí hay un problema, hay que cerrar el cilindro, este, y, y, y llamar al técnico, ¿no? Si las burbujas se hacen en el cilindro, hay que cerrarlo, y llamar a bomberos. Ok. Omar, eh, con lo que tú haces, aquí en la, en la UPI, no, no, no he tratado el tema de, de tu actividad como bombero, pues, ¿no? de este, pero con lo que tú haces en la UPI, una cosa es tener vocación de bombero, y, 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 y prestar el servicio de emergencia, otra cosa es, tener la vocación de instructor, en especial en el UPI, ¿verdad? porque también hay instructores, en la academia, también hay instructores, también para los bomberos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, no necesariamente tener vocación de bomberos, significa tener vocación para enseñar, transmitir, comunicarte con los jóvenes, requieres una habilidad especial, de este, esa vocación que tú has encontrado, y complementas el servicio de emergencia, con la prevención, que a veces, a veces son cosas opuestas, ¿no? Porque, el bombero, pues, tiene la adrenalina, tiene la gana de salir, a tener la emergencia, cualquiera que sea, incendio, accidente de tránsito, rescate, también forma parte del cuerpo de rescate acuático, con unas fotos que, que vi por ahí, tuyas, entonces, como que a veces son, son por los opuestos, la prevención y la emergencia, sin embargo, tú las complementas bien, ¿cómo, cómo, 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 cómo influye en ti, y qué sentimientos, o sentimientos, te deja, el trabajar, de un extremo a otro? Así como todos lo tienen, son por los opuestos, ¿no? Este, es, eh, de un lado, eh, y siendo sincero, todo aquel, aquella persona, aquel elemento, que, que quiere entrar a, a un departamento de bomberos, es porque, quiere ponerse el traje, porque se quiere subir a la bombera, y porque, quiere ir a un incendio a apagar, quiere combatir el fuego, o en su dado caso, eh, como acudir a un rescate, ¿no? a ayudar a la gente, de cierta manera, eh, nosotros cuando estamos de turno, pues estamos a la espera, de que, de que salga un servicio, para ir a atenderlo, entonces, si es, totalmente contrario, coincido, eh, y por eso no es fácil encontrar bomberos, yo me siento muy orgulloso, del grupo UPI, de todos los compañeros, porque, no es fácil encontrar, el bombero que, que vaya inculque algo, a lo que, por lo cual entramos aquí, nosotros entramos, porque queremos sentirse, en la línea de, de ir a apagar incendios, por otro lado vamos, y educamos a los niños, para que no haya incendios, este, y, pero realmente, hemos formado un grupo, muy bueno, eh, los bomberos, que, que formamos el grupo, eh, realmente, valoro mucho lo que hacen, porque, eh, como dijimos, es, es muy contrario el trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, de turno, quieres salir a un incendio, a un rescate, y, y en tus días libres, cuando vamos a las escuelas, pues vamos y decimos a los niños, para que no ocurran esos accidentes, este, pero, pero creo mucho en este proyecto, ya he visto los resultados, y eso, a todos nosotros, como grupo, nos, nos, nos provoca una alegría inmensa, ¿no? y, esforzarnos más, porque sabemos que sí está dando resultado, entonces, si es muy complicado, lo he platicado con otros departamentos, en donde no hay, y uno quiere incentivarlos, para que lo, lo hagan, y no, no encontramos eco, porque va en contra de la naturaleza del movimiento, prácticamente, ¿no? Están diciendo que, que ya no quieres que él haga su trabajo, prácticamente, eso es. bueno, y, 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 y parte, precisamente lo que tú dices bien, parte de los resultados positivos de la UPI, es que tienes un trabajo como bombero, sí, sí, así es, este, pero, por un lado, hay algo que encontré, hace poco tiempo, pensando, analizando, y me di cuenta, que, en, en el departamento, hablando aquí en el moncillo, no estamos en el ideal de números de elementos, para combatir un gran siniestro, nos hacen falta elementos, necesitamos números, entonces, eh, pero en lo que, en lo que van contratando, y en lo que van, este, generando esas plazas para más bomberos, pues, hemos bajado el número de incendios, por lo cual, ha contrarrestado un poco, y ha logrado, este, de subsanar un poco, esa parte de, de la falta de elementos, pues, entonces, es algo, es algo muy bueno, o sea, se está haciendo algo, aunado, eh, eh, al trabajo de las emergencias, se está haciendo algo, para, para prevenir y bajar esos índices. Y, y es una realidad, que, que hace falta bomberos, aquí en el departamento de Hermosillo, eh, es una realidad también, que, que, que cada vez son menos los recursos, que tienen los gobiernos, pero, es una realidad también, que, ustedes están formando, el grupo UPI, pues, la academia juvenil, porque no todos los de la academia juvenil, entran al departamento de bomberos, no como bomberos voluntarios, pero, con el UPI, la academia juvenil de bomberos, están formando, el mejor bombero, como le llaman ustedes, ¿no? El mejor bombero eres tú, sí, este, estamos dejando bomberos, en las escuelas, en las familias, exactamente, con ese, con ese lema, eh, finalizamos siempre las, en las pláticas, ¿no? Ya les preguntamos, quién es el mejor bombero, y ahí pusimos, tú, el comandante, el género, que no, y ya les decimos, bueno, el mejor bombero eres tú, el que previene los incendios, y ahí los niños se van con esa idea, ¿no? También te quedaste con esa idea, Victoria? Sí. Tú eres el mejor bombero en tu casa. Con mi hermano. Con mi hermano, que ya tienen tres, ¿no? Bueno, tienen dos, porque, el papá, el papá no quiere, ¿no? Ser bombero. Pero, pero sí, con eso, con eso, con esa idea, terminas tú, tu, tu capacitación, en la academia juvenil. Sí. De que tú eres el mejor bombero en tu casa, que ayuda a que no haya incendios. Sí, sí. Y por eso recomendarías que, que vinieran también jóvenes. ¿No te enfadó? ¿No te enfadó cuando estuviste aquí? ¿Cuánto tiempo duraste en la academia? ¿Cuánto tiempo duró la academia juvenil? La de nosotros, solo como siete meses, más o menos, creo. Y, pues, al principio, sí bien enfadada, pero ya después, sí me la pasaba bien, porque, ya después que fue aprendiendo más, también, consiguió buenos amigos ahí. ¿Hiciste buenos amigos? Sí. ¿Te no conocías? No, no los conocí. ¿Los conociste aquí, en el departamento, en la academia? Sí. ¿Y tus instructores, cuántos fueron? Más o menos. Como cuatro, creo que fueron cuatro o cinco. ¿Los que les enseñaron? A ustedes aquí, en la academia. No entran en competencia. ¿Cómo? Cuando están trabajando en los talleres, en las dinámicas, en las prácticas, ¿Los ves tú? Bien, pues, también, no hay tanta competencia, todo el mundo quiere aprender. Pues, no hubo competencia, todo fue así. Todos quieren aprender lo mismo, y aprender lo mismo. Sí. Sí. ¿Y les ponen examen? Sí. Hubieron, 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 hubieron exámenes suscritos, eh, también, hicimos prácticas ahí. Y hubo un campamento, donde hicimos así, varias prácticas, juegos. A ver, dice Héctor Gutiérrez, Omar, que muchas gracias por las recomendaciones que le diste sobre lo del gas. Mandamos saludos a Jesús Valencia, también, y a Esteban Catase. Dice Jesús Sergio Osarro, y a Iván, no sé quién es Iván, a lo mejor tiene, ¿ustedes Iván? No, no es Iván, ¿verdad? A lo mejor tiene aire comprimido, y no gas el tambo. Repórtalo a la cera donde lo compraste. Nos pone ese comentario. Jesús Sergio Osarro, de la que está viendo también el programa. Bueno, Omar, tú presentas conferencia también, mandamos saludos a La Habana Cabanillas, Espinojo, también, de nuestro legado, a Marielis González, que está uniendo aquí al programa. Tú también vas a dar conferencia, Omar. Sí, ¿qué podemos esperar ahí? Y si quieres invitar a la conferencia, que te toca, en la semana de protección civil. Sí, realmente invitarnos a la semana, ¿no? Que acudan, hay temas muy buenos, yo invito a la comunidad, este, a los compañeros, de las instituciones de emergencia, a la sociedad en general, a los compañeros paramédicos, hay muy buenas conferencias para todos. A mí me va a tocar acudir el jueves, 8 de marzo, a las 3 de la tarde, yo voy a estar antes de Victoria, y mi tema es prevención de incendios y accidentes, donde voy a hablar de cómo surgió la unidad de prevención de incendios, de aquí de Hermosillo, y a su vez, que aprendan cómo educar a sus hijos, cómo ayudarles a evitar accidentes en su casa, y qué hacer en caso de alguna emergencia, ese va a ser el tema que me va a tocar impartir, a las 3 de la tarde, el jueves, 8 de marzo. En el Auditorio del Centro de las Artes. Quiero comentar aquí voy a, mandamos saludos a Evelyn Rosemarín, a Mariel González también, le mandamos saludos, que está viendo el programa. Quiero comentar que, el próximo lunes, 5 de marzo, a las 9 de la mañana, se inaugura la semana, la 3er semana de prevención civil, de la Universidad de Sonora, con el nombre de Comunidades Seguras, ¿Qué Hacer? Y en esa temática de Comunidades Seguras, ¿Qué Hacer? Pues incluye mucho también, la plática que estamos teniendo, en el programa de hoy, con Omar y con Victoria. ¿Qué hacer para sentirnos, obviamente, seguros en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo? Desde, son 5 lugares, donde se van a trabajar, en esta semana de prevención civil, es en el Centro de Comunidades Seguras, el Centro de las Artes, que es el Auditorio Grandote, que todos conocemos ahí, entrando por la Colosio, vamos, su mano derecha, frente al Centro de Comunidades, está la entrada, al Auditorio, también del Centro de las Artes, con capacidad para 127 personas, prácticamente, todos los cursos, talleres, y conferencias, que se van a dar, en el Auditorio, están ya llenos, sin embargo, invitamos a que, busquen por ahí, si encuentran un espacio, y se registren. El registro, es exclusivamente, para las personas, que quieren constancia, es decir, la universidad, 10 días después de terminar el evento, una vez que procesa toda la información, generará constancia, por cada uno de los eventos, conferencias, cursos, talleres, o mes de análisis, a que, a que la persona acuda, en caso de no requerir la constancia, pues puede presentarse, todos los eventos, son sin costo, ¿no? hay 53 conferencias, cursos, talleres, mes de análisis, panel, que se van a impartir, en estos cinco días, de manera gratuita, a la sociedad en general, ¿no? Hay, eventos, básicos, y hay eventos, muy técnicos, muy especializados, donde, prácticamente, los únicos, participantes, para esos cursos, pues es personal, de servicio de emergencia, como el caso de Omar, que nos acompaña, el día de hoy, ¿no? Son cinco sedes, está también, la sala, del centro de las artes, que es donde se van a, impartir cursos, está el auditorio, Rubén Garcilaso, en el departamento, químico, biológico, que es un auditorio, con capacidad, para 100 personas, también ya están, prácticamente, agotados, todos los espacios, y, el edificio, 9Q, donde se va a ver, un taller, también, de 24 horas, para personal, especializado, en emergencias, de primer respondiente, en emergencias químicas, se espera, como ha tenido, todos los años anteriores, una, afluencia, de aproximadamente, 1700 personas, que generan, eh, al total, por la entrada y salida, a diversas conferencias, o cursos, poco más de, 3500 constancias, que se piden, ahí, con la, con la universidad, de manera digital, que uno lo descarga, eh, si quieren registrarse, deberán, en cada portal, triple, W, proteccionsivil.uson.mx, ahí aparece, el catálogo, de, de eventos, donde irán, escogiendo, el portal, automáticamente, te dice, cuando duplicas, en horario, en día, y en fecha, eh, algunos de los eventos, para que regreses, y selecciones bien, cuál es de tu preferencia, recomendamos también, que, que al momento de registrarse, el nombre, que anotan en su registro, lo estiman, de manera, eh, correcta, con mayúsculas, minúsculas, puntos, abreviaturas, no abreviaturas, como desean, que aparezca su constancia, si ustedes, abrevien, y ponen nada más, eh, el nombre, y un apellido, con un nombre, y un apellido, aparecerá su constancia, eh, la constancia, que se emita posteriormente, al evento, ¿no? Entonces, es importante, que de la manera, que quieran que aparezca, eh, su nombre, la constancia, y así lo escriban, en el registro, en el registro del portal, ya una vez que se inscriben, nadie puede, eh, meter mano, en la corrección de los datos, eh, Gaby Mazón, felicidades, bomberos de almacillo, por acercar a niños y jóvenes, a formar parte de la prevención, Gaby Mazón, que es un elemento, también importante, en el grupo UPI, que trabaja aquí, con Omar, con Omar, eh, bueno, Victoria, para terminar, otra vez, ¿qué nos puedes decir? y, y cómo, cómo vamos a, vivir Venezuela, te mandamos un saludo, también, que nos está, que nos está escuchando, entonces, recordando a Victoria, para concluir, otra vez, una invitación, y qué es lo que vas a, qué es lo que nos vas a platicar, en, 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 en tu conferencia, en el auditorio, el Centro de las Artes, de la tercera semana, de Protección Civil, de la Universidad de Ecuador. eh, pues, es el jueves, 8 de marzo, de 4 a 5 de la tarde, voy a hablar, de mi iniciativa, de lo que quiero que se haga a cabo, de, cómo pensé en ella, y, también, de lo que vimos en la Academia Juvenil de Bomberos. ¿Por qué nos recomiendas que vayamos? eh, porque, así van a ser, más o menos, todo el cambio que quiero hacer, de, en qué, nos va a beneficiar, en la cultura de Hermosillo. Bueno, sí, sí, recomendamos mucho que acudan a las conferencias, el día jueves, prácticamente, desde las 3 de la tarde, hasta las 7 de la noche, son 3 eventos, que tiene, la unidad municipal de Protección Civil y Bomberos, ahí en el, en el Auditorio del Centro de las Artes, a que acudan, no es nada más, para reconocer la iniciativa, que Victoria, entregó por escrito, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo Vicharellano, sino también la iniciativa, que tiene, de, y el valor que tiene, aventarse a una conferencia, ahí no, Victoria, de, que se ha animado, y, que motivemos, pues, como, a los jóvenes, como, como Victoria, de que, participen abiertamente, en este tipo de eventos, o sea, lo peor que podemos hacer, en materia de Protección Civil, es, permanecer pasivos, ¿no? Eh, Omar, para cerrar, un comentario final, que, que desees hacer, en general, de todo lo que hemos platicado. Pues, eh, quiero mandar un saludo, a todos mis compañeros, del, del grupo UBI, que han hecho un trabajo excelente, y agradecerles el entusiasmo, con el que siguen, eh, trabajando por la cultura, este, hemos encontrado un grupo, eh, que, que, ha encontrado un fin muy bueno, para seguir trabajando, este, un saludo a todos mis compañeros, a todos los compañeros bomberos, y, pues, invitar a la gente, a que se acerque, cuando tiene alguna duda, que se acerque a su departamento, su estación, más cercana, este, que, que nosotros estamos trabajando aquí, 24 a 7, así que, a la hora que necesiten ayuda, nosotros, se pueden acercar, este, y a las escuelas, invitarlas, si quieren que, que el grupo UBI, nosotros vayamos a su escuela, a darle la, la plática de, de prevención de incendios, eh, pueden enviarnos un correo, eh, es UPI, así, UPIH, arroba, bomberoshermosillo.com, eh, para que, nos digan, que día tienen disponible, nosotros nos acercamos, checamos la gente, y vamos, eh, y platicamos con ellos, ¿no? Entonces, agradecer la invitación nuevamente, todos los correos, perdón, todos los correos que reciban, todos los correos se contestan, ¿verdad? Así es, así es, todos los correos, igual pueden entrar a, a la, a la página de Facebook, que es, eh, facebook.com, diagonal, grupo UPI, este, y también ahí van a ver las fotos de, de las diferentes actividades que hemos hecho, nos pueden mandar ahí un inbox para, para pedirle información, y se nos contestamos, eh, rápidamente, ¿no? Y pues agradecerlo la invitación al programa, felicitar a Victoria por su iniciativa, eh, muy buena, este, y, y esperemos que haya más jóvenes con, con, con este tipo de, de actividades que quieran acercarse, que quieran hacer algo bien, por su familia, por su comunidad, acérquense a su departamento, estamos, pues, para salir bien, ¿no? Bueno, Francisco Palafox, manda felicitar a Victoria y a Omar. Gracias. Eh, Héctor Paz, el jefe, ahí en la Ciudad de México, también le manda salud, el director de, gracias, la de Tobapa. Eh, pues yo creo que, que, que ha quedado claro, la invitación es, a participar, en la tercera semana, de producción civil, de la Universidad de Sonora, que inicia el próximo lunes, 5 de marzo, eh, un esfuerzo, eh, realizado por un gran número, de personas, que integran el comité organizador, de esta semana, de producción civil, personal, eh, académico, personal administrativo, de este, de gente con mucho compromiso, que, que algunos tres años ya participando, de lleno en este evento, y que vale la pena, que les hagamos provecho, de este, que obtengamos información, que nos va a servir para el futuro, y en un momento dado, eh, lo que es el motivo de este programa, aquí, platicando con Victoria y con Omar, de este, les saquen provecho y hagan contactos, pues, porque finalmente, si no tienen tiempo, de estar mandando correo a todo eso, y acuden a la conferencia, ahí mismo pueden, pueden platicar con, con Omar, y con Victoria, para que, hagan la agenda, ¿no? Omar, ahí vamos saliendo del, saliendo del, de su conferencia, agradezco mucho, entonces, a, la convencita, Victoria Moreno Cruz, alumna, del Instituto Vanguardia de Hermosillo, alumna de nivel secundario, y egresada de la Academia Comunil de Bomberos, y agradezco también mucho, a Omar Francisco Martínez Lir, es el coordinador de la Unidad de Prevención de Incendios, de Hermosillo, del Departamento de Bomberos, bombero, él, de aquí, de, de la institución, y le damos muchas gracias, por, haber aceptado la invitación, y acompañándonos, que probamos, para invitar, con sus conferencias, y la explicación que ya nos dieron, a la tercera semana de Protección Civil, de la Universidad de San Juan, evento, el mejor evento, y el más grande, en materia de Protección Civil, en el noroeste del país, creo que vale la pena, que, toda la sociedad, apoye, y acuda, a las conferencias, o cursos, que tenga la mano, y que tenga disponible, para poder, visitarnos, en el Centro de las Artes, del lunes, próximo, al día viernes, a mediodía, que se acaba, pues, muchas gracias, Omar, gracias Victoria, ya tiene muchos, dominadores aquí, voy a poner, ahorita, que terminemos, la liga, al, la, la dirección de correo electrónico, que notiste, para que quede, en este mismo programa, aquí en los comentarios, que están poniendo, y la liga, a la página, de Facebook, de, de UPI, de Mocillo, nos vemos, el próximo martes, bueno, el próximo martes, no va a haber programa, la semana próxima, estaremos, transmitiendo, desde el centro de las artes, no habrá un programa, en específico, estaremos, transmitiendo, algunas, conferencias, el evento de innovación, en algunos cursos, pero, sobre todo, quien no tenga, la, la oportunidad de, por sus ocupaciones, de, de asistir al evento, la conferencia de Omar, y de Victoria, las vamos a transmitir, en vivo, por el epicentro de Sonora, no sé si todavía, transmita la de tu papá, pero, de Guilherme Obrero, pero, por lo menos, la de Omar, y la de, y la de Victoria, van a estar transmitidas, en vivo, van a estar transmitidas, en vivo, a través de, epicentros de Sonora, me imagino que, el presidente del consejo, y la de María, va a transmitir, también por su portal, del consejo, el consejo, y la de María, ya ves que se apasiona, para estas cosas, te manda muchos saludos, un señor que se llama, Guillermo Moreno, que a lo mejor, que estuve en el programa, y muy orgulloso de Omar, también, por el trabajo que hace, como se comenta aquí, y el nombre, pues bueno, nos vemos el próximo martes, ahí en los eventos, de la, de la Universidad de Sonora, hasta luego, de la Universidad de Sonora, ¿no?